Fantastic Show presenta, Jocelyn Bieber dará un concierto con ellos para encontrar una cura. El espectáculo podría verse a través de diversos canales de televisión y por canales de internet. La cantante colombiana Shakia, la banda británica Coldplay y la artista de Estados Unidos Miley Cyrus, además del canadiense Justin Bieber, participarán en un concierto virtual y solidario el próximo 27 de junio, en favor de una vacuna universal contra lo que está pasando en la actualidad. El cual ha sido coorganizado por la Comisión Europea, los artistas tienen el poder de inspirar el cambio, utilizan su talento para servir a grandes causas, declaró en un comunicado la presidenta de la CE, Ursula von Dirleji. A propósito del espectáculo que se celebrará en tan solo un día, Dicho espectáculo podría verse a través de muchos canales de televisión, además de otras plataformas como son Twitter, Facebook, YouTube y el portal de la Comisión Europea. Los ciudadanos globales de todo el mundo están pidiendo a los líderes mundiales que apoyen a poner fin a lo que está pasando, al estarles a prometerse los miles de millones de dólares necesarios para entregar pruebas, tratamientos y vacunas para todas las personas. En todas partes, necesitamos equidad en salud y justicia global, aclaró en un comunicado a Shakira por su parte. Participan también en el concierto Justin Bieber, Udiger, Jennifer Hudson, J Balvin, Chloe A. Halle, Jenny Abel y Christine and the Queens. Y será la culminación de la campaña para curar fondos para encontrar una vacuna universal contra lo que está pasando en la actualidad. A tratamientos y pruebas de diagnóstico que lleguen a todos los ringones del mundo. Artistas, científicos y líderes del mundo hablaron con una sola voz. En un movimiento verdadero y raro de unidad global, se comprometen a ayudar al mundo para acabar con lo que está pasando en la actualidad, sin dejar atrás a nadie. Agregó de esta manera, la presidenta de la Comisión Europea, la Unión Europea, añadió, Bonderé, está totalmente comprometida a garantizar un acceso justo a una vacuna asequible lo antes posible y para todas las personas que sean necesarias para entregar. Por su parte, Justin Bieber tampoco se ha quedado peleado, ya que muchas veces ha declarado que está a favor de muchísimas cosas, entre ellas los avances científicos, los movimientos por justicia y equidad. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Sabías que Justin Bieber estaría en este concierto? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. Y recuerda, suscríbete a este canal, deja tu like, comparte tu opinión en la caja de comentarios, me harías un gran favor si compartieras este video con todos tus amigos. Y, si te gustan los videojuegos, el anime y el manga, en la sección de descripción de este video, habrá dos enlaces, uno que te enviará a mi canal de YouTube, llamado así, Carto Gamer, en el cual todos los días, estoy subiendo un video de acerca de uno de sus tres temas, y ese enlace te enviará a mi canal de Twitch, llamado también Carto Gamer, en el cual prácticamente todas las noches estaré haciendo un like por ahí. Allí me puedes preguntar cualquier cosa, y tal vez conocerme un poco mejor. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.